de este sistema que está tan en auge hoy en día, sobre todo por lo económico, ¿no? Pero bueno, él se va a explayar más acerca de este tema y nos va a contar acerca de esto, ¿no? De Google. ¿Qué tal? Buen día. Buenas tardes. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Ricardo? Buenas. Sí. Bueno, contanos acerca de Google. Vos me decías fuera de aire que hace un mes estamos trabajando con la plataforma. Claro, sí. Hace aproximadamente un mes, un mes y medio, que me bajé la aplicación y estoy trabajando para Uber. Bien. Simultáneamente sigo trabajando con el remis, priorizo los horarios del remis y en los horarios que hay poca demanda de remis, de pasaje, que quiero decir, uso la aplicación Uber. ¿Cuáles son los horarios que hay baja demanda de remis y de taxi, por ende, no? Sí. Aproximadamente luego de las 9, de las 9 a.m., que era la hora que terminan de entrar todo lo que es la parte de escolar, administración pública, comercio, y hasta el mediodía que se vuelve a reactivar la demanda de remis, justamente por la salida de comercio o escolar y, bueno, administración pública, las tres horas. Bien. ¿Es más barato viajar en Uber? Sí, como te estaba comentando hace un ratito, por lo general, durante el día, sí. Diría que es una diferencia de un 30% promedio. Sí. Hay horario, a la tardecita ya, después se diría de las 20, la tarifa de Uber se incrementa y se diría que pasa a costar un poquito más que la tarifa establecida de remis. O sea, se incrementa porque hay mayor demanda. Sí está estipulado, la aplicación lo tiene estipulado y también es por la demanda-oferta. Si hay mucha demanda de Uber y hay pocos autos conectados, se incrementa la tarifa. Y con respecto al aumento, los ajustes en las tarifas, ¿esto se dio en remises, taxis? ¿En el caso de Uber? No, en el caso de Uber, todavía no. No he notado que haya habido un incremento. Y en el remis, bueno, a partir de las elecciones, las últimas elecciones, cuando se disparó el dólar, bueno, ahí aumentamos aproximadamente un 25, 30% de la tarifa. Y cómo se está escuchando Javier. Javier, ¿cuál es el público de Uber? ¿Quiénes son los usuarios que más están usando? O sea, hablo de personas jóvenes, mayores, ¿quiénes usan la aplicación? Sí, como yo le estaba comentando a Laura, sí, la mayoría son jóvenes. Gente joven. Porque yo también le estaba diciendo que la persona mayor, la que está acostumbrada a llamar, desde el teléfono fijo de la casa, ni siquiera desde un celular, al teléfono fijo de la empresa, ni siquiera el teléfono celular, va a seguir usando el remis, llamando a través del teléfono fijo. Exacto. Tal vez hay una cuestión también del manejo del teléfono, ¿no? Muchas personas mayores, tal vez, no saben usar la aplicación, ¿no? No saben usar aplicaciones, tal vez, en general. Claro, justamente por eso, como los chicos, los adolescentes, la gente joven, hoy manejaron un teléfono, un iPhone, en moneda corriente, digamos, y lo saben hacer, les es más fácil usar la aplicación que llamar a una empresa de revistas, en este caso. Claro, y así no perdés el otro público, digamos, por eso es necesario tu uso del Uber, digamos, no perdés otros usuarios que pueden usar el vehículo, digamos. Sí, claro. No perdés cliente, digamos, una franja que queda afuera, digamos, si no usás la aplicación. Claro, sí, a ver, sí, la aplicación, obviamente, no ha sacado a algunos clientes, sin lugar a duda, ¿no? Porque, al no hacer la aplicación, antes, esa gente joven llamaba, por lo general, a través de WhatsApp, a la empresa, mandaba mensajes a la empresa. Claro. Ahora, la gente joven, directamente, se maneja con la aplicación. Entonces, sí, hemos tenido un descenso de trabajo, de viaje. Y tus colegas, ¿qué dicen de esto de que a veces, bueno, sos remis y a la vez tenés que usar también la aplicación Uber para ganar a otro público, digamos? ¿Qué opiniones hay entre los remiseros, digamos? Claro, yo como le estaba comentando recién a Laura, Yo, al principio, como que me rehusaba un poco a la aplicación, si bien tenía conocimiento y sabía de lo que se trataba, pero llegó un momento que me planteaba, digo, bueno, en lo que viene, en la nueva tecnología, y si bien no es que no va a llevar puesto, pero uno tiene que adecuarse también a lo nuevo, digamos. Entonces, yo al principio me rehusaba, pero un par de compañeros bajaron la aplicación, empezaron a trabajar con la aplicación, entonces yo digo, bueno, a ver, voy a asumir, a ver cómo es esto. Y bueno, bajé la aplicación, hice el intento, y la verdad que sí, funcionó, me siento cómodo, y sí, estoy ahora usando la aplicación conjuntamente con el remis. Perfecto. Laurita, ¿estás por ahí? Sí, los estoy escuchando. Muy bien. ¿Vas a charlar o ya no? Ya tenés el panorama completo desde la calle hoy. Como ustedes digan, como ustedes dispongan. Si querés hablar con algunos taxistas, te vamos a esperar, y si no, disponé de la tarde, que está maravillosa, y te podés ir a tomar unas pintas, no sé. Un gin. Ay, claro que sí. Estamos hablando de gin, Laura, estamos hablando de gin acá en Estudios. Lo estoy escuchando, lo escuchaba. Javier, cuando hablábamos fuera de aire también, mi otro oído estaba escuchando la palabra gin, pero en todo momento, y la verdad que me tentó muchísimo. Además, un gin bastante particular, porque con mucha hierba, es distinto. Y con arte, y con arte. Y ahí estaba el chupi. ¿Cómo? Con pomelo lo prefiero. Bueno, escúchame, el viernes estamos organizando algo, porque ya va a ser septiembre, así que vas a tener que volver a Estudios. Y el viernes vamos, no sé si con gin, no sé si vamos a llegar al gin, pero con algo vamos a festejar. El ingreso del mes de la primavera. Perfecto. ¡Al cruzarlo! Dale, Lauritas, gracias. Gracias, y nos reencontramos en cualquier momento. Bueno, hace un ratito hablábamos con un conductor, con Javier, que es conductor de Uber. Ahora en este caso estamos con Gustavo, quien es conductor de un taxi, aquí en la zona de Cajorquiza, casi llegando a Piatonal, que hay una parada de taxi. Le vamos a preguntar acerca de cómo viene la demanda, en esta época, de bolsillos ajustados. Sí, bien, bien, el trabajo en esta semana ha bajado muchísimo, un poco por el tema económico, fin de mes, como a ver si ahora ya para el lunes, martes, que la gente ya cobró, tenemos más trabajo. O sea que a fin de mes generalmente la demanda baja. Es normal que baje, tal vez no tanto. Claro, vos me decías también, fuera de aire, que hasta se nota en la calle el movimiento de la gente que es menor a otros tiempos, ¿no? Sí, ves menos gente caminando, menos gente con bolsa, ves menos tráfico. Por eso lo notamos. ¿Cuánto sale a viajar en taxi? La bajada de bandera. La bajada de bandera está a 2.90 y 20 pesos cada 100 de acá. El último aumento, ¿cuándo fue? Alrededor de abril, no sé. Bien, bien. ¿Cuál fue, te decía, con respecto a la modalidad de Uber, la demanda, ¿cómo viene? Comparado, digamos, la competencia. Y vos lo ves principalmente los fines de semana, es cuando más trabajo se ve en el Uber, digamos. Durante la semana, bueno, vemos. Sí, es una competencia, digamos. Sí, sí, sin duda. Claro. Principalmente a lo que es la cooperativa Radio Taxi y a los remites. Sí. Es que nosotros que trabajamos en las paradas, por ahí no nos afecta tanto. Que nosotros tomamos la competencia y venimos caminando. Claro, claro. Laura. Lo que está escuchando, Gustavo. Bien. A Gustavo le queremos consultar. Sabemos que hay taxistas y que hay remiseros que trabajan con la aplicación Uber. A la mañana trabajan en el taxi, a la tarde en Uber. ¿Es solo estar en conocimiento? ¿Es una práctica común? ¿Cómo lo ven a esto? Sí. Yo particularmente trabajo con Uber. Los fines de semana, más que nada, que es donde más demanda hay. Y después, bueno, durante la tarde, por ahí, algún viaje con eso. Porque aparte te reporta, ¿no? Hay tiempos muertos dentro del taxi que vos lo ocupás con la aplicación porque tiene mucho movimiento. Es una especie de aplicación BD de un servicio nuevo y la gente lo está demandando, ¿no? No sé si cómo lo ves vos. Sí. Principalmente a lo que nos gustamos cuando salimos lejos de lo que es el centro. Y después de volverte vacío hasta el centro nuevo, esperás algún día te duro. Y en materia de tarifa, ¿cómo está Uber respecto al taxi? Sí, es... Depende del momento, porque trabajan mucho con los servicios de demanda, es más barato. Los fines de semana, yo en particular veo que es más caro que el taxi. Ajá. Es una cuestión de demanda. Sí, porque tal vez los fines de semana lo utilizan los chicos y chicas jóvenes para salir, por ejemplo, ¿no? Que es el público que utiliza Uber. Sí, lo ves en personas jóvenes, en grandes también, mucha gente que va a visitar la familia o a los 13 años. Yo veo que es el problema. Gustavo, desde el municipio se han comunicado con las cooperativas de taxi, con algunos, con los taxistas, por la aplicación. Porque la otra vez había unos comunicados al municipio controlando del uso del Uber. ¿Qué les ha llegado a ustedes? ¿Hay alguna especie de consulta sobre esta aplicación a ustedes? Yo desconozco, la verdad es que desconozco lo que ha dicho el municipio. Lo que es la reglamentación que baja el municipio es simple. Para poder llevar pasajeros dentro de la ciudad, tenés que estar al buscado. Gustavo, el contraseo de los controles que ves en la calle, ¿no? Por parte de la municipalidad, ¿se controla a Uber? ¿Si circulan en la calle? Y tengo entendido que los inspectores no tienen demasiadas herramientas como el para controlar. Exactamente. Bien. Bueno, chicos, la palabra de Gustavo, quien es conductor de taxi, comentándonos sobre el panorama de la demanda de taxi y también la competencia con Uber. No, y además la competencia y la convivencia, Laura, porque están trabajando para los dos servicios, digamos, un poco para responder a la demanda y también para acomodar tu propio bolsillo a lo que sucede en el mercado. Así es, tal cual, tal cual como vos decís. Bueno, también lo que nos comentaba Gustavo, ¿no? A esta altura del mes baja la demanda, es usual que pase eso, pero por lo que nos comentaba, sí, por la situación económica se vio afectada la demanda de taxis y Remixas y, bueno, también de Uber. Perfecto. Laura, gracias y nos reencontramos mañana, ¿no? Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, Laura Molnar, recorriendo las calles.